¡Hola! ¿Qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos de vuelta a mi canal. El video de hoy es un tutorial de este look, que es un maquillaje inspirado en todos los maquillajes y looks súper glamurosos que podemos ver en Instagram de las Instagrammers de make-up que se maquillan tipo la sombra perfecta y el highlight perfecto y todo así mega turbos laying. Y vamos a ser muy honestos, no es un maquillaje muy usable que llegamos, no es así como que tu típico eye look de todos los días, pero de vez en cuando está divertido experimentar con maquillaje. Entonces este es un look inspirado en eso. Me inspiré en una foto que vi en Instagram que estaban usando más o menos estos colores. Entonces dije, ¿sabes qué? Hay que volvernos locos. Y me puse súper cobertura en la base y el highlight súper intenso y los ojos así de colores y me divertí mucho. Me encantó cómo salió. Así que, pues bueno, si les interesa ver este tutorial de maquillaje inspirado en Instagram, sigan viendo el video. Voy a empezar por aplicar un primer. Voy a usar el Lorac Behind the Scenes Eye Primer y esto lo voy a aplicar en todo el área de mi ojo para que se me pegue la sombra y lo voy a sellar con el color más clarito de esta paletita que voy a usar. Este es el Cuarteto Bisú en tono 07 y nada más lo voy a poner ese color donde puse mi primer, o sea, en básicamente todo el ojo. Después voy a tomar una difuminadora, este color amarillo que va a ser mi color de transición y lo pongo de afuera hasta adentro en movimientos de limpia para brisas. Quiero que me llegue hasta adentro, hasta donde se junta con la nariz, se hace cuenta mi sombra. Después voy a tomar este color naranjita y con la misma difuminadora voy a aplicar el color, pero un poquito más abajo que el amarillo y lo voy a concentrar principalmente en la parte de afuera de mi ojo para que se concentre como el tono ahí y quede más profundidad. Después voy a tomar el café en una difuminadora más chiquita y voy a hacer lo mismo, haz de cuenta que va como en Ivales, primero el amarillo, luego el naranja y luego el café y este lo voy a llevar igual hasta adentro de mi párpado, pero lo voy a llevar también más abajo a que me llegue casi hasta la línea de las pestañas. Este color va nada más en el párpado, como ven estoy casi marcando mi cuenca, o sea, no estoy llevándolo más arriba a la cuenca. Voy a volver a tomar el amarillo y nada más con la misma difuminadora con la que empecé voy a difuminar los colores para que se vea la transición súper difuminada. Y ahora voy a cortar la cuenca usando mi Sephora Make No Mistake High Coverage Concealer este lo voy a tomar en una brocha sintética y volteando hacia abajo es la manera más fácil de hacerla pongo el concealer donde se me hace como la ruguita de mi cuenca para seguir como esa línea natural y lo voy a poner desde adentro de mi párpado hasta como la mitad y aquí me estoy jalando un poquito para hacer más precisa la línea lo llevo como hasta la mitad, tres cuartos más o menos y después voy a tomar en esta otra paletita de Bisú que es de puros pops de color la mía no tiene número pero son estos colores como vibrantes y voy a tomar el amarillo igual en una brocha sintética como durita y voy a ir poniendo el color para sellar ese corrector de inmediato antes de que se me transfiera al párpado. después cambié una brocha más chiquita para llegar a todas las orillitas y que esté todo cubierto esa área tomo igual el naranja que está al lado de ese amarillo y este lo voy a empezar a difuminar aforita después voy a tomar el café y voy a empezar a difuminar de afuera de mi ojo hacia adentro para que se vea como borrosita la línea entre el amarillo, el naranja y el cafecito y ya nada más después pasé otra vez con el naranja para intensificar el color voy a hacer una línea que delinee mi cuenca usando el Number 7 Stay Perfect Eyeliner este es el color U274 y esta la voy a llevar desde adentro como a la mitad nada más para que se vea doradito pero que no llegue hasta hasta afuera y ya después voy a pasar a la cara entonces voy a limpiar todo el exceso de todo lo que se cayó de las sombras con una toallita húmeda y después paso a mi base que voy a usar mi Makeup Forever Ultra HD Stick Foundation que esta es una base de muy alta cobertura perfecto para este look como súper glamuroso y la voy a difuminar con mi esponja de Real Techniques voy a aplicar un corrector abajo de mis ojos voy a usar el mismo de Sephora que usé para cortar mi cuenca y este lo voy a poner como en triangulito para que me cubra la ojera pero también para iluminar toda esa zona para sellar el corrector voy a usar mi RCMA No Color Powder que lo tengo en este como recipiente y no voy a hacer baking ni nada nada más lo voy a aplicar y lo voy a difuminar ahí mismo con la misma esponja voy a hacer contorno con mi Hoola Bronzer de Benefit agarro esta brochita como en ángulo de ELF y voy a marcar mis pómulos de blush voy a usar mi Gingerly y este lo voy a aplicar en las manzanitas pero también lo voy a arrastrar hacia arriba para que sea como lifted todo el asunto para el highlight nada más limpio mi brocha del contour y voy a usar mi Pearl Bronze and Brighten nada más el color que está en medio que es el iluminador y este lo voy a poner en las zonas altas de mi cara mis pómulos, mi nariz, el arco de mi boca y después lo agarré en una brochita este mismo iluminador y nada más lo estoy poniendo arriba en el arco de mi ceja para iluminar esa parte del otro voy a alinear usando mi color café en una brocha de difuminadora chiquita y si quiero que esté cerquita de la línea de las pestañas la línea pero solita por la brocha se va a difuminar y esto lo estoy llevando hasta dentro de mi lagrimal voy a delinear ahora con el lápiz Tintaline de Bisú en color tono 11 que es este como azul súper llamativo como aqua voy a hacer un delineado de gato y para esto voy a usar mi Essence Eyeliner Pen Waterproof que es un delineador súper barato hago una colita y luego voy a llevar el delineador hasta dentro y lo voy a arrastrar hasta un poquito más abajo de mi lagrimal para que sea de esta forma como de felino casi hice el otro ojo y ya nada más al final regresé al ojo pasado para extender un poquito más la línea como máscara de pestañas voy a usar mi Essence Instant Volume Boost Mascara siento que este look se vería increíble con pestañas postizas pero a mí me dio mucha flojera ponérmela entonces nada más con un rimel que dé mucho mucho volumen como este para alinear mis labios voy a usar el City Chic Lip Liner de City Color en color cashmere y después puse arriba mi Gloss Stick de Soap & Glory en color nudist no se ve pero bueno ustedes saben lo que está pasando y ese es el look terminado y listo ¿qué les pareció? espero que les haya gustado yo sé que no es el típico look que usas para una boda o para salir de antro pero de vez en cuando está divertido experimentar entonces espero que lo hayan disfrutado aparte las sombras que usé son de súper buen precio y el delineador también entonces también para que se den una buena idea de cómo funcionan las sombras de Bisú y pues bueno si se quedan hasta el final muchas gracias por seguir aquí no se olviden de suscribirse y nos vemos a la siguiente ¡Bye!